Un hombre de 61 años, identificado como Manuel Antonio Martínez, fue entregado a agentes policiales por un grupo de personas que lo descubrió cuando grababa en su teléfono celular la ropa íntima de las mujeres que se encontraban esperando abordar buses en la parada que hay frente a la UCA. Pues yo estaba haciendo fila para agarrar el bus, para irme a mi casa, cuando pasó él la primera vez y yo pues no lo tomé mal ni nada, solo le di pasada y ya. Y pues este, pasó una segunda vez, entonces esa segunda vez ya una señora lo vio y me dijo mira muchacha te están grabando. Entonces pues en eso dos amigos míos reaccionaron y lo siguieron hasta que le agarraron el teléfono encontrándole pues todo tipo de pornografía, videos de niñas. Y pues un sinnúmero de cosas más y más a muchachas así pues en falda y todo. El sujeto cargaba una mochila a la que contiene varios hoyos donde se presume ubicaba el aparato y así poder hacer sus grabaciones. En esta ocasión una de sus víctimas sería una estudiante universitaria que fue ayudada por mujeres que venden en la zona. Ellas aseguran no haber visto antes al degenerado hombre. Hasta ahora lo miramos a ese vulgar degenerado, cuando nosotros lo percatamos es que le iban siguiendo y chocó contra una ruta, si no no lo hubieran agarrado. Entonces lo agarraron con el teléfono que ya le había hecho porno a las muchachas y anda un poco de videos porno ahí, incluso anda una niña. Ese es que hay que quemarlo vivo y que lo saquen por todos los medios para que ese hombre tiene que pagar todo lo que ha hecho, todo lo que anda ahí. Hasta ahora miramos a ese animal aquí en la buca, hasta ahora. No le salió fácil, le va a salir la madre aquí. Sí, porque de dicha que vino la policía, si no le hubiéramos pegado de juego vivo, este fue la gran puta. La víctima fue llevada junto al hombre al distrito policial número uno, donde se llevan a cabo las investigaciones y determinarán si en el celular del sujeto hay material que pueda ser usado en su compra. Con imágenes de Ángel Ruiz, María Ecer Ordóñez, Acción 10.